California liberará más de 8.000 prisioneros para reducir la propagación del coronavirus en sus abarrotadas cárceles, de acuerdo con autoridades de este estado estadounidense, uno de los más afectados por la pandemia. Los presos podrían ser elegibles para una liberación anticipada a principios de agosto y se unirían a 10.000 prisioneros que ya fueron puestos en libertad en iniciativas similares desde que empezó la crisis del virus, dijo el Departamento de Corrección y Rehabilitación de California. Se toman estas acciones para proporcionar salud y seguridad a la población y al personal de la cárcel, dijo en un comunicado Ralph Díaz, secretario del departamento.